Me dejas ciegamente enamorado Lo sabes y es por eso que te vas Pretendes verme loco y humillado Pero eso, eso creo que nunca, nunca lo verás Ya ves, yo no voy a negar este amor que por ti siento que arde Y ves, cuando llego a tu altar me arrodillo, medroso y cobarde Es posible que pierda la mitad de mi vida queriendo olvidarte Y también es posible que sangre mi herida Si vuelvo a encontrarte Ya ves, yo no voy a negar el calor De tus besos profanos Jamás me verás regresar con la flor Del perdón en las manos Si todo ese amor que a tus plantas rodó Todo tuyo Lo voy a vencer Con el recio puñal De mi orgullo Es posible que pierda La mitad de mi vida queriendo olvidarte Y también es posible que sangre mi herida Si vuelvo a encontrarte Ya ves, yo no voy a negar el calor De tus besos profanos Jamás me verás regresar con la flor Del perdón en las manos Si todo ese amor que a tus plantas rodó Todo tuyo Todo tuyo Lo voy a vencer Con el recio puñal De mi orgullo De mi orgullo Todo tuyo